Hola, ¿qué tal? Televidentes de Paques Familes y hoy les traigo una iniciativa hermosa que nació en Tierra Bomba con una asociación. Nos encontramos con Jorge, él es el presidente de esta asociación. Bueno, Jorge, háblanos un poquito por qué nació esta iniciativa cultural, de qué se trata, qué actividades realiza. Muy buenas. Nació por la necesidad de poder tener a los niños, a los adolescentes y jóvenes distraídos en algo productivo, como lo es la danza folclórica, danza moderna, teatro y música. Nace a partir de que aún familiares de nosotros, vecinos, personas cercanas, nació como iniciativa netamente de pasatiempo. Luego nos dimos cuenta que fue una muy buena iniciativa que tuvo acogida y decidimos ya legalizarnos ante Cámara de Comercio con toda la documentación y de ahí creció Azotibó, que es una asociación cultural que busca rescatar todo lo cultural en Tierra Bomba para fortalecer los valores o los lazos afectivos en las familias. Bueno, ¿quiénes pueden formar parte de Azotibó? Todos los niños, todos los adolescentes, todas las personas que estén dispuestas a cambiar el ritmo de vida, que quieran aportar a la sociedad cartagenera, a la isla, a todas aquellas personas que decidan salir de donde se encuentra, de la comodidad, del ocio y quieran ser parte de esta iniciativa para mostrar los dones y talentos que Dios nos ha dado a todo el mundo porque es a nivel internacional también. Bueno, entonces, para todo lo que te están viendo en estos momentos y quieran formar parte de esta asociación, ¿cómo pueden hacer? Pueden escribirnos en el WhatsApp 311-WC21-640, pueden llamarnos también al 312-7016-750, seguirnos en Facebook como Asociación Cultural Azotibó, pueden seguirnos en Instagram como Azotibó y pueden también desplazarse hasta Tierra Bomba, preguntar por Azotibó, la familia más grande, la familia cultural, la familia alegre, gozosa, la familia del fósforo de pescado. Bueno, queridos televidentes de Paques Fabiles, esperamos que se unan a esta asociación con sus talentos y dones.